Si algún día el destino marchitara nuestro gran amor Ya no había motivos que le impulse latidos a mi corazón Si algún día me faltaras tú, las estrellas que darían sin luz Ya no había mañana que entre en la ventana de mi corazón De más está decirte, de más está jurarte mi amor Y de tanto quererte tengo miedo a perderte y me da pago Es que solo mi mundo eres tú y mi vida tan solo eres tú Si tú solo serías un barco a la deriva, barco sin timón Si algún día la vida nos pusiera la vía de distintos caminos tú y yo Quiero que tú lo sepas y te pongo la firma de que nadie en el mundo Y nadie te amará como yo De más está decirte, de más está jurarte mi amor Y de tanto quererte tengo miedo a perderte y me da pago Es que solo mi mundo eres tú y mi vida tan solo eres tú Si tú solo serías un barco a la deriva, barco sin timón Si algún día la vida nos pusiera la vía de distintos caminos tú y yo Quiero que tú lo sepas y te pongo la firma de que nadie en el mundo Y nadie te amará como yo Nadie te amará como yo Nadie te amará como yo